Muy buenas amigos y amiguitos, bienvenidos a un gameplay bastante raro, ya que van a ser 3 videos en uno En esta primera sección lo que voy a enseñaros es que hace un hacker en una partida GTA No os voy a enseñar todo lo que hace porque no he tenido la ocasión de poder estar más raro con él Y como podéis ver, está metiendo coches sin parar en lo que es su garaje Después de esto lo que os enseñaré también es como entrar en la casa de Lester y en la casa de Floyd Entonces, bueno, este hacker, no sé ni como me lo encontré, como podéis ver Está todo el rato cambiando coches, o sea pone un montón de coches que algunos funcionan y otros no funcionan Como podéis ver, mete, saca, mete, saca, coches, además no poder No he tenido la ocasión de saber si me daba dinero o si podía hacer algo más porque no he tenido tiempo, la verdad Para saber que hacía, bueno Y la verdad es que saca cada coche después del vídeo que no he podido grabar, que tela, eh, saca hasta el coche del equipo A El de la serie de... del equipo A, ¿no? Pues madre mía, lo saca y yo flipo, tío, voy a sacar un montón de cosas Aunque ahora mismo tampoco he estado sacando demasiados coches Como habéis visto ha sacado la tuneladora, ha sacado el alien, ha sacado el buggy trucado Ha sacado muchas cosas, la verdad es que me salgo bastante jodidillo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada chicos, la verdad es que, bueno, espero a ver si tengo más suerte y encontrarme más hackers Dentro de la... de la partida o en un futuro no tan lejano, encontrarme algo más Vale, para poder grabarlo más en profundidad Porque es que si no, eh... La verdad es que hoy por el GTA es bastante aburrido Al menos con los hackers te diviertes algo ¡Dios! ¡Que se matamos! Madre mía, lo que ya nos ha sacado Bueno chicos, ahora pasamos ya, ahora sí que sí, a enseñaros Cómo entrar en las casas Bueno chicos, podéis ver, estamos en la casa de Floyd ¿Vale? En esta casa en la que, bueno, Trevor tiene que venir Y cómo entramos Pues muy fácil, lo que tenemos que hacer es subirnos A este, a este, bueno, a esto no, que me he cagado de caer ¿Vale? Tenemos que subir a lo que es en la zona, a esa zona de ventilación, ¿vale? Y luego subirse al tejado, ¿vale? Como podéis ver Vamos a... hay que subirse aquí La verdad es que es un poco difícil al principio, pero bueno Entonces subimos y una vez subidos en el tejado Tenemos que saltar al otro tejado Al hop Y una vez que ya hayamos subido Pues nos ponemos por aquí Cogemos una actividad Entramos Y salimos Y una vez hecho esto, pues podremos O sea, cuando salgamos de la misión Automáticamente Estaremos ya dentro de la casa Como podéis ver Dentro de la casa Estamos en una habitación Con un osito ¿Qué cojones hace un osito aquí? Y bueno, esta casa es, pues bueno Es la casa de Floyd, ¿no? Para los que os hayáis pasado el modo campaña Sabéis Sabréis qué casa es, ¿vale? Eh... la verdad es que se puede Hacer bastantes cosas, ¿no? Te viene la policía Te puede matar la policía Pero tú Atención, que tú puedes Si te asomas por las ventanas ¡Joder! ¿Qué cojones es eso? ¡Por Dios! ¡Qué fea! Bueno Lo he dicho Si os asomáis por las ventanas Aparte de que os puede matar la policía Podéis matar a vuestros compañeros Y ellos a vosotros no, ¿eh? O sea Tú puedes matar Desde dentro de la casa Pero fuera Ellos a ti no te pueden matar ¿Vale, chicos? Lo que es algo Algo entretenido Bastante divertido Y bueno Ahora sí que sí Vamos a pasar ya Lo que es a enseñar Cómo entrar a la casa del Ester Que es una de las casas más solicitadas ¿No? Bueno Estamos ya aquí en la casa del Ester Puedes ver Os voy a poner en el mapa Veis ahí la casa del Ester Y bueno Para entrar ¿Qué tenéis que hacer? Es muy, muy fácil ¿Vale? Ahí tenéis la cámara Tenéis aquí un montón de cosas Tenéis que subiros por aquí Por esta zona de ventilación Bueno, ventilación Bueno Donde está el aire Condicionado y esas cosas ¿Vale? Entráis Os voy a ir a lo que es el tejado ¿No? Pues de esa manera Y bueno chicos Tenéis que poner más o menos Por aquí ¿Vale? Más o menos Y por lo mismo ¿No? Coger actividad Y luego salir Y esto lo que hará es Bueno, el bug En el cual pues Sobre Te teletransportas Y acabas Dentro de la casa del Ester Bueno ¿Qué tiene la casa del Ester? Prácticamente Bueno, pues lo que tiene ¿No? El pedazo hacker este ¿No? Que te empieza a hacer Cochinada ¿No? Te empieza a hacer Cosas ¿No? No puede ser Tiene Superordenador este Madre mía Y pepino El ordenador que tiene Miedo me da ¿Qué más tiene? Bueno, pues tiene Un montón de Cintas ¿No? Para grabar Más ordenadores Para poder hackear Y todas esas cosas Bueno, su cama Y bueno Aquí me hace gracia Las figuritas que tiene Me parece Halo Es un Superman No sé ¿Qué coño parece? Lo otro No sé lo que es Y luego abajo Tenemos una espada Bastante en plan En plan freaky ¿No? Una espada en plan ahí No la Excalibur Pero algo así De emigrante ¿No? Bueno, de emigrante No, perdón No es la palabra correcta Pero bueno Prácticamente es como Una espada de Kratos ¿No? De esa manera Una espada de dirección coleccionista Bueno, tenemos también cuadros No se ha quedado No se ha quedado En referencia Pero bueno Tenemos más cuadros Y bueno chicos Esto ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y bueno Si encuentro algo más Ya lo subiré ¿Vale? Poco a poco Porque ya dije Que este fin de semana No haría muchas cosas Pero bueno Mira, he tenido suerte Y bueno chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y adiós